Yo hablo con la gente de la Fuerza Aérea, les digo que den el permiso, les digo que den el permiso, les digo que den el permiso. Tuto Quiroga niega haber dado órdenes y dice que Evo Morales lloriqueaba para salir del país. Dicen que el 11 de noviembre Tuto Quiroga estaba en la Católica a las 11 de la noche, que Tuto Quiroga a las 11 de la noche estaba llamando como el falso. Tras declarar en el caso Golpe 1, el expresidente Jorge Tuto Quiroga negó que haya dado órdenes al mando de la Fuerza Aérea para la salida de Evo Morales el 11 de noviembre de 2019. Pero además señaló que respetó el asilo que tenía el líder del MAS, que lloriqueaba para que se lo pongan a salvo entonces. Desde el MAS se acusa a Quiroga de haberse contactado desde la reunión en la Universidad Católica al comandante de la Fuerza Aérea para ordenar que despegue el avión que llevó a Evo Morales a México. Tuto Quiroga niega todo esto, pero acá le presentamos unos videos que hemos conseguido donde es el propio Quiroga el cual afirma que se puso en contacto con la Fuerza Aérea para evacuar a Evo Morales del país. Falso. En esta fecha de 12 de noviembre estoy camino a la Conferencia Episcopal para finalizar discusiones junto a varios amigos. Ayer tuve que hacer algo que nunca pensé que iba a tener que hacer. Gestiones con la Fuerza Aérea Boliviana, gestiones con la Fuerza Aérea Boliviana. Yo hablo con la gente de la Fuerza Aérea, les digo que den el permiso, les digo que den el permiso, les digo que den el permiso. Este es el permiso del avión mexicano, ahí lo pueden leer, G550, FAM 3916 fue el que llegó. El onceavo día del onceavo mes a las once de la noche se subió al avión mexicano. Queremos conocer su punto de vista, ¿qué opina? ¿Tuto Quiroga dice la verdad o simplemente se trata de unas patadas de ahogado? ¿De alguien que podría ser imputado por usurpación de funciones? Además de que él no fungía como ninguna autoridad. Se lo acusa de ser infiltrado de la CIA en Bolivia. Todo esto sin lugar a duda estará en investigación. Esto es De Cara al Pueblo y queremos conocer su opinión.